Hola mis amigos, una sección más de Erasmo Catarino compartiendo y en esta ocasión voy a compartirles una receta que prepara Jessy con unos camarones en caldo verde, unos camarones riquísimos que a mí de verdad me fascinan y me sigue consintiendo porque acaba de pasar mi cumpleaños. Entonces hay que seguirlo consintiendo, hay que darle chance. A ver Jessy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un caldo de camarón que a Erasmo le gusta muchísimo. Sí, ya tengo aquí los camarones limpios, obviamente lleva chile y tomate, ya los tengo hervidos que tienen que ser hervidos, cebolla, ajo, comino y pimienta. Omitan mis bolsitas por favor. Entonces vamos a empezar a hacer, a guisar, les voy a repetir, chile y tomate tiene que ser hervido, media cebolla, un diente, digo perdón, un ajo, una cabecita de ajo, si es chiquita pues todo, pero si es grande pues nada más la mitad de preferencia. Bueno, pues vamos a hacer el caldo de camarón, espero que sea de su agrado, de Erasmo principalmente, que salga picocito como ahí le gusta. Pero también, también, también a ustedes, espero que les guste. Lógicamente el picante, ustedes deciden cuántos chiles le ponen, nosotros le pusimos como que unos 10 chiles le pusimos. No, le puse como 12 o 15. Ah bueno, porque nosotros comemos muy picosos, muy picosos y ustedes a lo mejor pueden ponerle 5, 4, lo que consideren y aquí están los camarones, ¿no? Miren nada más. Bueno, pues vamos a empezar, manos a la obra, ¿sí? Erasmo tú nada más graba, no me digas, no me digas, ponle más pimienta, ponle más comino, no, 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 va a ser como yo lo hago, ¿ok? Yo tengo mis medidas. Digo, desafortunadamente yo no sé usar las cucharitas que muchas amas de casa lo hacen. Yo des con puñitos nada más. Yo nada más luego al tanteo, es que así me enseñaron y así aprendí, entonces, perdón, perdón. Perdón, perdón que te interrumpa, pero yo siento que sí necesitas una medida. Y siempre la interrumpo porque de repente le digo, como que te faltó un pedacito más de ajo, un poquitito más de chiles, un poquitito más de pimienta, en fin. Pero no le voy a poner más, Erasmo. Bueno, es que también depende de la cantidad de camarones. Claro, por ejemplo, este es un kilo y medio de camarón, yo le puse aproximadamente de 12 a 15 chiles verdes. Media cebolla. Media cebolla. Y una cabecita. Una cabeza de ajo, perdón. Completa, si es chiquita, completa. Y la porción de comino y este... La porción de comino yo la hago al tanteo, yo sé que estoy mal. A ver, pero más o menos... Ah, bueno, a ver. Ponlo en la cuchara, ponlo en la cuchara. Ay, es que primero lo tengo que poner en el plato porque yo lo veo... No, espérate, espérate. Yo siempre... Ah, lo ves. Para mí es importante ponerlo como que en una superficie para que yo vea qué tanto es y decir, ah, no, pues sí es... Ah, bueno, le voy a poner otro poquito. Pero eso es como más o menos una cuchara. Bueno, puede ser esta... A ver, pues esta cuchara chiquita... A ver, llénala. O puede ser... A ver, llénala, 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 para que siempre pasen a pelear. Bueno, vamos a ver, posiblemente sea esta pequeñita. Ay, perdón. Erasmo tenía razón. Es una cuchara de las pequeñas que es esta de comino. ¿Para un kilo? Para un kilo y medio. Un kilo y medio. Entonces tiene que ser una porción igual de clavo... No, 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 de pimienta, no, no, no. A ver, vamos a ver, de pimienta. Lo que pasa es que la pimienta en sí es para que se le... Pues eso, ponla en el plato de acuerdo a tus medidas y vuelves a llenar. La pimienta, nada, es menos, es menos. ¿La mitad podría decirse? Ah, sí. La mitad de una... Sí, porque la pimienta nada más es para quitarle el olor, o sea, pero sí, obviamente... Yo digo que sí tiene que ponerle otro poquito, ponerle otro poquito. No, ve, o sea, es ahí donde me meto problemas con erasmo, porque empieza... Es muy poquitita. Ponle... No, 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 porque el sabor cambia. Ponle un poquitito. No, 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 ya no voy a hacer... A ver, entienda la cuchara ahora. ¿Cómo crees? Bueno, ponle la cuchara nuevamente. Si es media cuchara, ya te dice que... Ah, bueno, si es media cuchara. Bueno, pero yo le puedo poner... No, es que le cambia el sabor. Te va a picar y luego me vas a decir, yes, y esto está mal, y me entiendes. Bueno, o sea, tiene su chiste, tiene su chiste, no es así como hacer picaditas. Un ajo. Un ajo, si es chiquito, todo. Si es muy grande. Media cebolla. La mitad, media cebolla. Diez, doce chiles, ¿y cuántos tomates? Ajá, como ocho. Dependiendo del picor que ustedes quieran. Sí, claro, así ya ven gustos. Y un kilo y medio de camarón. ¿Sale? Ya tenemos ahí el recipiente que vamos a hacer. Ahora sí, vamos a moler todo esto junto, todo, 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 todo junto, ¿sale? Pimienta, ya le echamos. El comino. El ajo. Y la cebolla, ¿sale? Y la cebolla. Los chiles. Tengo esa idea de que prefiero echarle siempre, primero, todos los condimentos y hasta el último, el chile. ¿Por qué? Porque los condimentos quedan hasta abajo y ya tengo esa idea de que se mueven mejor. ¿Sale? Ah, o sea, tú recomiendas que el comino, clavo. Sí, vayan siempre al principio para que no se queden hasta arriba flotando, ¿no? Sí. Digo, no sé, no duro, pero. No, ajá, siempre he hecho así el caldo de camarón. Ya, échale. Bueno. Y ya hay que molerlo. Bueno, pues ya lo molimos aproximadamente como un minuto. Bien molidito. Bien molido, ¿eh? Tiene que quedar bien molido. Bien molido. Bueno, ya tenemos aquí el recipiente con aceite. La olla ya está con aceite, ya está cociendo y hay que sazonarlo. Pónganle bajito para que no se vayan a quemar. Va a prender. Con mucho cuidado. Se lo quemó. Y esto hay que sazonarlo súper bien, bien, bien. A seguir. Luego te cambian los pasos de seguir. Sí, porque empieza. Ponle más. Pero ya vieron que hoy no le hice mucho paso. Pero es mínimo, ¿eh? Nada más es para enjuagar. Exactamente. Nada más para enjuagar. Ya, échale acá. Ya se está sazonando. Ya lo probé. Híjole. Hombre, no, 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 no. Qué barbaridad. Van a quedar. No me va a dar tiempo de hacer tortillas. Pero las voy a comprar. Hay que sazonar bien. Sí, tiene que sazonarse bien. Esa salsa. Tiene que, sí. Tiene que sazonarse súper bien, 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 bien. Es bien. Bien, pues dejamos sazonarlo como unos tres, cinco minutos porque como el chile y el tomate ya estaban hervidos, ya nada más era para que se mezclaran los sabores de los condimentos con el chile y el tomate. Yo digo que más. Yo digo que se tienen que sazonar un poquito más. No, mi vida, ya está bien así. Bueno, ahora le vamos a poner los camarones, ¿ok? No, deja que se sazone un poco más. Bueno, bueno, se viene, se viene, se viene, en lo que ya no la... ¿Vale? Puedo sacar, espero sacarme un 5.5 para redondear y pasar al 6. Ya, ponle los camarones, pues. ¿Ya se los pongo? Sí. Bueno, falta, falta, falta. Falta. ¿Qué falta, qué falta? Falta. Tú ponle la sal. Lo esencial, la sal. Ponle, ponle. No, tú échale la sal, tú échale la sal. Bueno. Vamos a ponerle antitazas, porque realmente, o sea, no pasa nada. Porque se le va a echar agua, ¿eh? Sí, por ejemplo. Porque se le va a echar agua. A esto voy. Además, no pasa nada si se la pones ahorita o cuando le echen los camarones. No, pero está bien, para que se sazone un poco. Porque cuando le pongas los camarones, le vas a poner agua y te... Vamos a echarle los camarones. Y ya están lavados, ¿ok? Limpios. Los lavé desde ayer porque si no, no me va a dar tiempo. Y va el agua, un poquito más de agua. Sí, ahí voy, ahí voy. A eso. Y se le debe de poner el agua. Se le tiene que poner el agua, ¿ok? No mucho, ¿verdad? No, no mucha. Es dependiendo. Ya le echa ya. Bueno, ya. No manches. Échale ya y diga, pues ya, ya, porque si no, es de tarde. ¿Más? Sí, otro poquito. Otro poquito de agua. Así está bien, así está bien, ya. Le digo que otro poquito. Es como un litro y medio. Le digo a mi marido todo. Es como un litro y medio de agua. Es que yo siempre le voy a ir completando. Pero está bien, está bien. Ahora hay que dejar. Hay que, no, hay que dejar que hierva, pero irlo probando. O sea, está bien de sal, si no ponerle la sal de una vez para que hierva junto. Ah, ah, pero falta algo importante. Importante. Adivinen qué. El epazote, el epazote. El epazote que ya tenemos las ramitas aquí, este, lavadas y desinfectadas. Y desinfectadas, porque esto es lo que realmente le pone sabor al cal. El epazote. Mijoles, en la sete, voy a ir por más ahorita. No, 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 no. Diez minutos máximo esto y ya quedó. Vamos por las tortillas. Un poquito más de agua. No, así está bien. Esta, esta poquito. Bueno, échale otro poquito. Ahí está, pues ya. Sí, es como un litro y medio. Es como un litro y medio de agua. No, no tiene que tener tanta tarta. Así. ¿Sale? Híjoles, yo espero que salga. De verdad, espero que esté picosa, porque a mi marido le gusta este picoso. Este picosa la comida. Bueno, pues en lo que el caldito hierve, pues ya mínimo que ya no la ven los trastes. Ya la ven la licuadora también, no te quejes. Ok. Ya no huele tanto picante, porque sí me hace oler los trastes, que no huelan. Es que no me gusta. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a ver, les voy a mostrar cómo va el caldito, ¿sí? Vean. Vean, ya está hirviendo. Obviamente ya los camarones cambiaron de colorcito y todo. Bueno, pues sí, vamos a ver. Otro poco y me tumba el teléfono adentro de la cancela. Bueno. Y estas son las tortillitas de mano. Y ahora sí, a comer, por favor. Bueno, ya se terminó la sesión de hoy de Erasmo Catarino compartiendo caldo de camarón verde. Vean qué rico, con unas tortillitas. Deli, deli. De mano. Su limoncito. Falto su limón. Vean. Su limoncito, amigos. Vean. 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 Vean qué. Se cocieron. Vean. Vean. Qué rico está esto. Vean. Y. Unas tortillitas de mano. Vean. Vean a comerlo con cuchara, de manera educada. Si quieren, tal aceita que hayan. No, de sal está perfecto para mí. ¿Sí? O. También, perdiendo los modales. Es que con eso no se puede tener modales. Está muy rico. Por Dios santo. Qué rico. Amigos, ahí les recomiendo. La receta. Cuidado con los bigotes del camarón. Amigos, pues así terminó Erasmo Catarino compartiendo el caldo de camarón verde hecho por Jessy. Aquí está la culpable. Vean nada más. Vean nada más. Está riquísimo. Qué rico. Unas tortillitas de mano aquí. Y me despido, amigos. Y me despido. De verdad, qué rico está esto. Se los recomiendo. Este, si pueden, este, hagan la receta y me etiquetan y me comparten también por ahí. Y a ver qué les pareció y qué les salió. La sal al gusto. Si quieren perder el estilo. Así. O. Educados. O cuchara. O aprovecho. Bonita tarde. Ok. Adiós. Bye. . .